Me llaman al celular y me dan la noticia que hay un niño muy mal Me llaman al celular y me dan la noticia que hay un niño muy mal Tiene apenas 15 años y se encuentra internado dentro de un hospital Que lo hallaron drogado me comenta un amigo que estaba tirado a orilla de un camino Con los brazos pinchados y un pasito prendido Porque quería volar, porque quería volar Tiene que ver conmigo le pregunto a mi amigo y no puede contestar Se le anudó la garganta y en silencio se planta porque no puede hablar Rompe llanto y llorando me dijo Loco anda porque ese niño es tu hijo Lo dejaste, vos lo abandonaste, lo tenés que ayudar Lo tenés que ayudar y volé como él quería volar Salí corriendo y llegué al hospital Y me encontré conmigo en la cama, él estaba muy mal Él estaba muy mal y lo abracé porque lo quise abrazar Y lo besé porque lo quise besar Y lo tomé entre mis brazos y le dije aquí está tu papá Aquí está tu papá, desde entonces no lo puedo dejar Desde ese día soy un padre gentlar Se recupera y está muy contento De tener un papá Y este tema quiero dedicárselo con mucho cariño Para todos esos chicos que están pidiendo una moneda en la calle Y para todos esos padres que le cuidan a sus chicos Con mucho cariño así, de parte de Juan y su grupo palaño Me llaman al celular y me dan la noticia que hay un niño muy mal Tiene apenas 15 años y se encuentra internado dentro de un hospital Que lo hallaron drogado me comenta un amigo Y que estaba tirado a orilla de un camino Con los brazos pinchados y su pasito prendido Porque quería volar Porque quería volar ¿Qué tiene que ver conmigo? Le pregunto a mi amigo y no puede contestar Se le anudó la garganta y en silencio se planta Porque no puede hablar Rompe en llanto y llorando me dijo Loco anda porque ese niño es tu hijo Lo dejaste, vos lo abandonaste, lo tenes que ayudar Lo tenes que ayudar Y volé como él quería volar Salí corriendo y llegué al hospital Y me encontré conmigo en la cama Él estaba muy mal Él estaba muy mal Lo abracé porque lo quise abrazar Y lo besé porque lo quise besar Y me encontré entre mis brazos y le dije Aquí está tu papá Aquí está tu papá Y desde el doce no lo puedo dejar Y desde ese día soy un padre ejemplar Se recupera y está muy contento De tener un papá Papá, gracias por ser la mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!